Este es el Mega Infocentro ubicado dentro del Parque Recreacional de Macas, en donde se permite el uso gratuito de las computadoras con servicio de Internet incluido, para que los estudiantes realicen sus deberes o que las personas particulares realicen sus diversas actividades. Yadira Orellana es la facilitadora de este Mega Infocentro. El Mega Infocentro brinda lo que es el servicio de Internet, máquinas, copias, impresiones, todo es totalmente gratuito. Incluso también facilitamos lo que es para organizaciones, ya sea públicas o privadas, para que ellos puedan dar sus cursos o sus charlas. No tiene ningún costo, como le comenté, es totalmente gratuito. Este Mega Infocentro cuenta con casi 50 máquinas, expresó. Contamos con 46 máquinas operativas con disponibilidad para el servicio de la comunidad. Nosotros trabajamos de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana a 17 horas, sábados y domingos no. Aquí se permite el acceso a todas las personas que necesiten una computadora, continuó. Es un espacio para el servicio del público, o sea, puede venir cualquier persona que desee hacer uso de las máquinas. Especialmente acá llegan lo que son los estudiantes de escuelas, colegios, los síndicos vienen a hacer sus oficios. Cualquier persona lo puede hacer uso del Infocentro. Hay otros Infocentros en varios cantones y parroquias de nuestra provincia, informó. Bueno, la red de Infocentros lo hay en todo el Ecuador, pero aquí en la provincia de Morona, Santiago, lo encuentra en Guamboia, Pablo VI, Sinaí, Santa Ana, Sevilla. En todas las provincias de Morona, Santiago, más o menos. Yadira Orellana dijo que aquí se facilita también el uso del proyector y las máquinas para quienes dan cursos de capacitación. Sí, de hecho, nosotros siempre facilitamos a las personas que de pronto desean dar los cursos. Por ejemplo, acá han llegado los señores del Ministerio del Ambiente, han venido también de lo que es el IES a dar sus charlas y capacitaciones a sus empleados. Sí, no tiene ningún costo, totalmente gratis. Lo único que las personas que desean hacer uso para sus charlas nos deben emitir un oficio para facilitarles el lugar, nada más. Concluyó invitando a quienes necesiten los servicios para que se acerquen al Parque Recreacional, que con gusto serán atendidos gratuitamente. Quedan cordialmente invitados, especialmente a las madres de familia que en su casita no cuentan con una computadora o no tienen internet, para que sus hijos puedan hacer sus trabajitos o para imprimir sus tareas, consultar los deberes que les mandan en la escuelita, que acudan al Parque Recreacional. Aquí queda situado el mega infocentro, como les comenté, no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.